Hola. Agustín, te necesito para un trabajo. ¿De qué se trata? Quisiera que saques unas fotos de la empresa interior y exteriores. Es urgente, eso sí, ¿eh? La necesito para actualizar una folletería que tengo que enviar a Italia. Está bien, cuente conmigo. ¿Le parece bien que empiece hoy a última hora? Perfectamente. Escúchame, si no estoy, te dejo las llaves de todas las oficinas en portería. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a estar ahí en cuanto pueda. Lo más rápido posible. Y gracias por considerarme. ¿Pero cómo no te voy a considerar, Agustín? Sos de la familia. ¿Y? Estoy bien. Vamos. Estoy bien. El médico me ordenó hacerme una serie de análisis. Me dijo que tengo un poco baja la presión. ¿Y nada más? No, nada más. Que descanse, que cualquier cosa, si me siento mal, que vuelva a verlo antes de tener el resultado de los análisis. No te preocupes. No es nada grave. Bueno, grave o no grave, vas a descansar hasta que te pongas bien, ¿sí? Estoy bien, Nacho. Sí, por eso el médico te dio ese montón de análisis. Dale. Tenés razón. Tenés razón. Voy a la farmacia. ¿Para qué? Tengo que tomar unas vitaminas también. ¿Ves? Es lo que siempre digo yo. Una buena alimentación es la base de una buena salud. Por eso, desde mañana, vas a desalunar, almorzar, merendar, cenar, y, ojo, o que se te pasa alguna comida. ¿Está bien? Está bien. Decime, ¿dónde fue que encontraste el plato con restos de comida? Ahí, señora. Estaba ahí. ¿Acá? Déjame sola. ¿Puede ser? Cómo no. Gracias. Está bien. No me importa que no me quieras atender, Gonzalo. Te voy a encontrar. Sé que estás cerca. Hija, ¿vas a bajar a cenar? No te lo podés perder, ¿eh? Vos sabés que aprovecharon que el abuelo no está para hacer salmón rosado. Acá hay una historia con el pescado porque resulta como al abuelo no le gusta el pescado. Nunca se puede comer. Me acuerdo cuando éramos chicas y aprovechábamos que papá no estaba y se iba de viaje y le pedíamos a Trindy que se hiciera salmón rosado porque a Leticia le encanta y a mí también. Hija, ¿qué te pasa? Ay, por Dios, no me asustes. ¿Qué tenés? ¿Y María? Está recostada, no se sentía bien. La voy a ver. No, pará, pará, pará. Mirá la cara que tenés y te ve así, te mata, te estropea, te desfigura. Mirá. Ahí está. Ahí está. Anda ahora, anda. Dame el fútbol. Anda, anda, anda. A ver, a ver. Opa. ¡Nacho! ¡Maria no está! ¿Cómo que no está? ¡No, no está! Che, Junito, ¿la viste salir a María? No. ¿Por qué? Porque en la oficina no está. Lo voy a ir besándose con una mujer. Le pregunté quién era y me dijo que no me meta en su vida. Pero, Miranda, me parece que vos estás un tanto confundida. ¿Por qué confundida? Porque sí, porque tu padre es una persona adulta, es como cualquier hombre y puede estar y besarse con quien quiera. No, él no es como cualquier hombre. ¿Ah, no? Pero, Miranda, por Dios, pensá un poquitito en la situación. Vos no te podés poner celosa de tu padre. Yo no estoy celosa. Sí, está celosa y me parece una actitud muy infantil. Yo te repito, él puede estar y besarse con quien quiera. ¡No! Yo no quiero que se bese con cualquier mujer. ¿Ah, no? ¿Y con quién quieres que se bese? ¡Con vos! Yo quiero que mi papá vuelva a estar con vos. Sí, ¿quién? Sí, yo estoy buscando al señor Cortado, de parte de Julio y Sapiorita. Vení. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Usted es el señor Cortado? Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Mire, yo necesitaría si... Sentate. Eh... Sentate que hacete la boquita y espera. Sí. Tengo que terminar un laburito urgente, ¿sabes? Ajá. Bueno, Angélica, espero que le guste el lugar que elegí para cenar. Estoy segura que me va a encantar. ¡Hola, Agustín! Hola. ¿Qué tal? Vínelo antes que pude. Me alegro, me alegro. Angélica, le voy a presentar a Agustín, el padre de mi nieta. Y él es el que se va encargada de la foto para la folletería. Ajá. Eh... ¿Qué tal? Mucho gusto, señora. Agustín Fernando. Angélica Rivas. Bueno, si me perdonan, voy a buscar unos papeles y estoy con ustedes. ¿Cómo no? Y ya vamos a cenar, ¿eh? Sí, sí. Agustín, por favor, te lo pido, no me delates. Por favor, te lo ruego, no me delates. ¿Vos pensás que me voy a quedar con la boca cerrada después de la que me hiciste? Yo no soy la misma Angélica que vos conociste. Yo cambié, Agustín. Te lo juro, cambié hace un montón de tiempo que no hago más ninguna de las cosas horribles que hice en el pasado. Casualidad, ¿no? Pero mirá qué casualidad. Justo llego a este lugar y te encuentro con un millonario imitándote a cena. Ay, Agustín, por Dios. En este momento yo estoy trabajando en esta empresa, honestamente trabajando. No me delates, te doy lo que me pidas. Pero por Dios, no me delates, Agustín, te lo pido. Este es el DNA de mi amigo. Yo lo que necesito es si usted le puede cambiar el nombre, ¿vió? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Sí, le vamos a cambiar un numerito. Después le vamos a poner el nombre alguno de la lista de fiambre que me dio un médico forense amigo. Ah. Sí, este te lo puedo tener terminado para mañana. Ah, ¿para esta noche no? No. Bueno, generalmente el cortado de labura sí. Pero hoy vino un cliente, ¿sabés? Y me pidió un laburo muy importante, muy urgente. Me puso un fangote de guita. Ah. Entonces... Tampoco es fácil, ¿sabés? No me imagino. Cuando el original está destrozado como está este... Sí, claro. Se hace muy difícil cambiar los detalles, no es fácil, ¿sabés? Mirá. Ah, este. Lamentable, como está haciendo el final. Excelente a este. Perdóname. ¿Este es el muerto? No. ¿Cómo es el muerto? Ese es el tipo que me trajo el laburo. ¿Y vino él? Digo... ¿Vino él para acá? Sí. Vino él. Es nuevito igual que vos, ¿sabés? Sí, es nuevito igual que vos. Generalmente al cortado le gusta tener una atención personalizada, digamos, ¿no? Me gusta conocer al cliente cara a cara. Sí. Disculpen una pregunta así de curioso nomás que soy, pero... ¿Los nombres cómo se lo ponen? ¿Se los da el mismo fiambre? ¿Un fiambre que da nombres? A veces sí. Sí, a veces sí. Otras veces podés elegir. Sobre todo si hay una herencia, alguna documentación importante, ¿no es cierto? En este caso no hizo falta. Le vamos a poner Sergio Lozada. Es un lindo nombre, Sergio. No, no es lindo nombre. No. Es un muy buen nombre, ¿sabés? El verdadero Sergio Lozada murió hace exactamente media hora. Sí. Cuando la carne aún está fresca, es muy difícil para la policía descubrirlo. Ese tipo no lo va a encontrar nadie. María. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Es una locura que estés acá. Habíamos dicho que no ibas a volar, ¿eh? Que es muy peligroso. Es que no aguantaba más. Tenía que verte. Pensé tanto en vos en todo este tiempo. Yo también. Yo también todo el tiempo. María. Mi amor. Mi amor. Igual es una locura que estés acá. Sería muy peligroso. Es muy peligroso. Es que tenía que hablarte. Me hice los análisis. Diapositivo. ¿Qué diapositivo? Vamos a tener un hijo, mi amor. Eso quiere decir que... Que estoy embarazada. ¿Qué vas a hacer, papá? Mi amor. No.